repetir, repetir, repetir y Pablo dijo incluso que a nosotros nos convenía que él nos repitiera bendito el nombre del Señor a nosotros eso nos conviene que nos repita las cosas fíjese que una de las cosas que descubrí en el original griego es que leer es volver a aprender donde usted vea, leyó, leer, en el original griego cuando usted pone en la estron concordancia lo que significa la palabra leer es volver a aprender entonces me llama mucho la atención que volvemos, o sea leemos, volvemos a aprender leemos, volvemos a aprender, volvemos a leer y es que y hay algo extraordinario en la palabra de Dios verdad que como está inspirada por el Espíritu Santo de Dios que nunca nos pasa a nosotros como le pasó a ese pastor que un día vino y me preguntó a mí ¿cómo es posible que tú después de 10 años puedes predicar? ya voy por 35 después de 10 años tú puedes predicar porque ya yo no sé de qué voy a predicar entonces ¿cómo tú le haces? entonces yo le dije bueno aprendí una cosa, aprendí una cosa yo no preparo mensajes, yo lo que hago es de la palabra de Dios un devocional, mi devocional y ahí empiezo a anotar mis remas, los tratos de Dios con mi vida ahí tengo yo, bueno hago así anotar, ahora es escribir verdad pero lo que quiero compartir con usted hermano es que cada vez que usted vuelve cada vez que usted vuelve a leer, usted vuelve a aprender hay un detalle más que le quiero decir y yo sé que esto usted lo sabe si usted es un lector asido de la palabra que de esos hay muy poco en esta época usted se va a dar cuenta que hay un momento donde ciertos pasajes o ciertos versículos lo marcan y usted termina diciendo ¿cómo fue que yo no leí esto antes? pero no es que usted no lo leyó antes usted sí lo leyó, solo que antes en ese pasaje no hubo un rema para usted no hubo una palabra que como que lo marcara, bendito el nombre del Señor entonces esas cosas son bien interesantes hay algo que quiero mencionar aquí de la lectura de la palabra ese pasaje, bueno una de las cosas que le enseñan en cualquier instituto bíblico a usted es que usted jamás y nunca debería sacar un versículo de contexto y mucho menos para un buen pretexto entonces por eso le puse primera de Pedro 2.1 porque todo el que menciona el versículo 2 comienza en el versículo 2 como si el versículo 2 fuera el comienzo del pasaje pero eso no es así o sea tendríamos que mirar ¿qué necesitamos hacer primero para desear? entonces y esto es lo interesante porque el versículo 1 es como si fueran las enfermedades dentro del cuerpo espiritual de una persona que lo hace no querer alimentarse si me sigue ¿verdad hermano? yo creo que es importante que hijo no es el último interruptor del lado de acá lo puedes subir acá mira hijo en esta pared está mira ahí sí, sí el que quedó abajo sí para que la hermana tenga aquí porque no queremos que andes en tiniebla entonces una de las cosas que yo veo dentro de mira hermano me bendijo tanto poderle presentar estos versículos porque una de las cosas con las que Dios trató conmigo es así o sea esto que usted está viendo en el versículo 1 primero Pedro le está hablando usted puede leer la primera carta a la iglesia de los que están en Punto Capadocia y ahí empieza le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo entonces pareciera ser que el versículo 1 es para gente impía pero el versículo 1 no es para gente impía el versículo 1 es para la iglesia ¿sí? ¿está de acuerdo conmigo sí o no? si no leemos desde el primer capítulo es para la iglesia de Jesús pero entonces pareciera ser que esta es la enfermedad que hace que la gente tenga dejano y que no quiera alimentarse con la palabra de Dios entonces leemos por tanto tendríamos que desechar en Pablo le hablo a una iglesia que necesita ponerse lejos separarse despojarse uno mismo y desechar dice la Biblia toda malicia me quedo un minuto con usted aquí cuando hay malicia por lo general siempre se mueve un espíritu de sospecha que no es de discernimiento a ver si usted me entiende lo contrario del discernimiento de espíritu es la sospecha o sea el que alguien te diga algo y tú diga es demasiado bueno lo que me está diciendo para ser real listo y lo colocó a usted en un punto de incredulidad que no le permita a usted recibir la palabra de Dios creerla y ser bendecido y prosperado por ella amén entonces por eso dice la Biblia necesitamos desechar toda malicia y luego a mí me impresiona en en algunos versículos también del original griego siempre la expresión toda o sea toda es la totalidad no me puede no le puede usted suceder ni a mí me puede suceder lo de aquel hijo espiritual que yo tenía en Cuba que que un día me dijo hermano le doy gracias a Dios porque yo antes me fumaba tres cajetillas de cigarro entonces yo rápidamente le pregunté y ahora cuántos cigarros te fumas entonces me dijo apenas unos dos apenas unos dos él se sentía bien porque antes fumaba tres cajetillas pero ahora y cada cajetilla traía 20 cigarros entonces ahora se fuma dos cigarros pero él no ha sido libre si me entiendo de lo que le estoy diciendo entonces a mí en un estado comparativo decimos ay hermano usted no me conoce a mí como yo era en el mundo pero todavía está viciado y la Biblia dice que estamos viciados conforme a deseos engañosos entonces la palabra todo implica la totalidad de lo que yo tengo que desechar y yo hermano cada vez que hablo de un discipulado le digo yo quiero que usted entienda que le estoy entregando herramientas cada vez que venga algo a la mente que no que usted se dé cuenta que es 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 un pensamiento que tiene que ver con tu relaciones con tu naturaleza humana y carnal la Biblia dice que hay que desecharlo que no sirve no va a traer bendición para ti luego luego dice la palabra del Señor desecha toda malicia desecha todo engaño o sea toda posibilidad de mentiras hay que desecharlas o sea la mentira no forma parte ni del vocabulario ni del léxico de Dios mucho menos de sus hijos porque por naturaleza usted sabe que la mentira es la esperma que usa que usa Satanás para engendrar hijos reengendrar hijos para él entonces dice la Biblia desecha toda malicia todo engaño e hipocresía le puse ahí hipocresía es actuar bajo una parte fingida y aquí yo me atrevería a ir un poquitito más allá verdad solo pensando en lo que en lo que le dijo el apóstol de la iglesia Jesucristo a sus apóstoles le dijo guárguense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía ahora imagínese usted hermano como como en la palabra se describe la hipocresía de un fariseo en aquella época número uno por ejemplo dice la Biblia que ellos le ponían carga al pueblo que ellos no podían llevar dice la palabra de Dios que ellos ponían le ponían le ponían peso al pueblo que ellos no podían llevar dice la Biblia que ellos tenían la llave del conocimiento pero dice la palabra del Señor que ni ellos entraban ni dejaban entrar dice la palabra de Dios fíjese hermano dice la palabra de Dios que el Señor les llamó los sepulcros blanqueados o sea por fuera hermano el el externo de ellos y ese es el tema ese es el problema de la religiosidad donde donde cuando la gente yo no estoy hablando a usted sinceramente hermano yo le creo a usted un hijo de Dios pero por algo el Señor le dijo a los apóstoles que se tendrían que guardar de la levadura de los fariseos por algo por algo no solo la de los fariseos la levadura de los saduceos que es la incredulidad la levadura de Herodes que son los pecados de la inmoralidad sexual entonces por algo el Señor le dijo a sus hijos pues guárdense de de actuar actuar bajo una parte fingida yo no sé si en su país hay un dicho parecido a esto pero en el mío hay un dicho que el Señor lo reprenda que la hipocresía forma parte de la educación usted me oyó ¿verdad? entonces para los cubanos hay 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 partes de la educación que es hipocresía entonces el Señor nos manda dice 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 la palabra del Señor el Señor nos manda a no actuar bajo parte fingida eliminando hermano envidias y luego después dice todo tipo de difamación desde luego en la difamación usted podría incluir número uno la murmuración número dos la calumnia para los que están tomando notas entonces ya presenté el versículo uno estas son enfermedades que no le permiten a usted desear la palabra dice la Biblia versículo dos deseat y me llamó la palabra la atención la palabra deseat porque en el original griego dice es anhelar intensamente desde la posición legal si usted se da cuenta un recién nacido no toma no toma de la leche de cualquier pecho materno sino que toma de la leche del pecho materno de su madre lo cual quiere decir y Pablo dice aquí perdón Pedro dice aquí que desde tu posición legal de hijo tú puedes y tienes derecho a tomar de la doctrina de la leche fíjese hermano esto esto estremeció mi corazón y le explico por qué porque porque cuánta gente cuánta gente está no estoy hablando de usted cuánta gente está despreciando la doctrina cuánta gente desprecia la palabra cuánta gente ignora la palabra de Dios y la palabra de Dios quiero que me oiga hermano algunos algunos se han atrevido a decir que la palabra de Dios únicamente es el pensamiento de Dios y si fuera el pensamiento de Dios entonces tendría tendríamos el derecho de interpretarla como nosotros queremos pero no es así la palabra de Dios no es sólo el pensamiento de Dios es la palabra dicha por Dios y al ser la palabra dicha por Dios esa palabra no tiene posibilidad de ser cambiada y Dios mismo dijo cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará eso quiere decir mi palabra ni siquiera tú tienes derecho a interpretarla como tú quieras porque la misma palabra dice que la palabra no es de personal interpretación ni siquiera yo puedo interpretarla como yo quiero ni acomodarla como yo quiero entonces cuando uno mira este este versículo desea intensamente tu derecho legal me está me está oyendo hermano desea intensamente tu derecho legal entonces uno de los derechos de la hermano si ustedes desean se pueden sentar por favor están en su casa no se me vayan a quedar ahí de pie que todavía va a quedar todavía quedan 15 minutos disipulados y luego un devocional de una hora ahí usted se va a morir ahí mejor se me siente unos minutitos dios les bendiga bienvenido entonces desea intensamente desde mi posición legal mire como como lo interpreto déjeme darle un detalle más y ya me voy a salir de ahí somos primogénitos si o no esa es nuestra doctrina nos estamos acercando a donde a la congregación a la congregación de los primogénitos entonces uno de los derechos legales de un primogénito es tener doctrina doctrina que lo salva doctrina que lo ministra imagínese usted si usted no ama la palabra es un es un esaú profano no ama la palabra no lee la palabra se está perdiendo usted del derecho uno de los derechos de la primogenitura y a saber por qué lo está cambiando bueno usted no él no deja pasar una no hermano es que disculpe me emociona tanto saber que esta palabra es para mí usted no está entendiendo verdad o si es para mí la palabra de Dios es para mí entonces lo presenta Pedro como como una posesión legal que yo necesito amar o sea por qué esaú vendió la primogenitura porque no la amaba él no él no él no entendía el valor cuando cuando usted le dice que usted es primogénito pero todavía no le han dado la herencia como que usted no la de repente no la disierne no la ve no la pesa le da lo mismo a saber cuando el viejo se muere verdad y heredo pero 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 es un privilegio hermano es un privilegio extraordinario ser primogénito en el reino de Dios porque para nosotros es la leche entonces deberíamos de desearla intensamente y amarla entonces dice la biblia la leche pura la leche pura de la palabra para que por ella crezca crezca y eso eso implica aumento y también implica crecimiento si alguien quiere crecer necesita comer y necesita tomar esto doctrina 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 entonces me llamó la atención el versículo 3 eso lo estoy poniendo porque la biblia dice que nosotros número uno vamos a desechar todas estas cosas y vamos a desear el derecho y la posesión legal que tenemos y la vamos a amar si es que hemos probado la benignidad del Señor si es que la probamos pero si no la probamos ni vamos a desechar lo que necesitamos desechar y mucho menos vamos a usar el derecho legal y lo vamos a amar que es el de recibir la doctrina y alimentarnos con ella entonces por eso le puse los tres versículos porque de repente si le pongo el versículo número dos pues así yo lo conozco ah no pero con el versículo uno y con el versículo tres ya usted no lo conoce le estoy explicando que la necesidad de desechar es para desintoxicar el alma y desintoxicar el espíritu amén termino con esto toda escritura según la biblia toda escritura bueno termino el punto el punto de de la escritura toda escritura está inspirada por Dios y es útil me ayuda a predicar dígale a su hermano el que lee tiene una ventaja quizás quizás esto lo ayude quizás esto lo ayude a recordar como es que el Señor dice bienaventurado el que lee y está hablando de las las profecías de de apocalipsis el libro bienaventurado el que lee bienaventurado el que oye y bienaventurado el que entiende creo creo que ese es el orden en el que está escrito porque mucha gente dice para es que no entiende no entiendo apocalipsis pero como lo vas a leer si no o sea como lo vas a entender si no lo lee entonces primero hay que leerlo y luego luego vas a empezar a oír la voz de Dios como te lo explica bendito el nombre del Señor y luego después lo vas a entender con la ayuda de tus de tus ministros toda escritura te da ventaja y yo no sé a cuánto le gusta tener ventaja pero el que tiene ventaja saca mejor provecho y tiene menos presión es ventaja ok dice la Biblia toda escritura es útil o es inspirada por Dios y es útil para enseñar me gustaría que mirara unos minutos esa instrucción es instrucción según el original griego es la función o la información porque la instrucción se da como función para que una persona haga algo hay que instruirlo si o no no sé no sé mire hermano como dice mi papá una de las funciones y creo que es una de las bendiciones del ministerio del ministerio apostólico de Beneser y de todos los ministros de Beneser es esta que nosotros enseñamos la palabra decimos lo que está lo que está mal pero también decimos cómo salir de ahí porque si si vamos a a señalar lo que está mal y no te voy a decir cómo salir de ahí entonces estamos los que estamos mal somos nosotros que sí porque lo que estamos haciendo es poniendo mediante un espíritu de acusación estamos llevando a la gente a la bancarrota pero no es así o sea hace unos minutos le dije a usted primero que tenía que hacer para que le diera hambre ¿verdad? pero después le estoy diciendo que tomar la leche es un derecho legal y eso lo alienta a usted y lo anima a usted porque esa leche no es para todo el mundo es para los hijos ¿verdad? entonces la instrucción es una función y es una información pero la instrucción trae enseñanza y también trae doctrina doctrina yo creo firmemente en el valor de recibir doctrina dice la palabra para no estar siendo movido por la por los vientos de doctrina y recuérdese ahí están las doctrinas de los hombres la doctrina de error y la doctrina de demonios ese es el antitabernáculo de la doctrina entonces dice que es para corregir ¿qué dice aquí hermano? ¿para qué cosa es? para corregir eso es para enderezarte de nuevo somos hijos pero algunos pero algunos andan encorvados como aquella mujer 18 años encorvada hija de Abraham hija de la sal de promesas hijas de la salvación y entonces viene la doctrina y la doctrina es para qué cosa para enderezarnos de nuevo luego dice que es para instruir y en el original griego eso es una tutoría pero yo quiero que usted vea aquí manifiesto el nivel de crecimiento cuando cuando usted se va a graduar usted tiene que presentar una tesis de grado ahora en su tesis es su tesis pero usted tiene a un profesor de tutor que le está revisando su tesis le está diciendo esto no lo tutoría tutoría no es lo mismo no es lo mismo que enseñanza o que corregir bueno aquí me salté la de reprender pero yo voy a virar para ahí bueno hagámoslo en el orden enseñanza disculpe reprender incluye redarguir con certeza o traer certeza y convicción y corregir y instrucción en justicia es es tu examen es tu examen final ok esto necesitas arreglarlo tu tesis está bien pero alguien que sabe una gotita más que tú agarra tu tesis y la revisa y dice ok falta información o ok te falta esto otro o ok eso está sobrando aquí y entonces en esa tutoría no solo tú estás recibiendo educación sino que estás recibiendo entrenamiento ahora la justicia es algo quiero que me oiga hermano la justicia es algo que nosotros necesitamos aprender a vivir porque porque en la justicia primero romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo primero es algo que se activa a través de la fe Dios pone mi reloj en cero y dice este hombre es inocente pero para continuar siendo inocente yo necesito hacer la justicia a la manera en que la hace Dios el pensamiento es que no voy a de justicia nos vemos rápidamente sentado en un tribunal y siendo acusados pero el pensamiento hebreo de la justicia era esta no quiero que seas un loco ese era el pensamiento de la justicia hermano perdón aquí entre nos no no será que no será que tener el pensamiento de que uno puede pecar y que Dios no le va a pasar la cuenta a uno es un es un pensamiento loco cuando la Biblia dice ciertamente el pecado te va a dar alcance o sea si tú no tienes cuidado por eso por eso en el pensamiento de la justicia por ejemplo tendríamos que poner los ojos en el Señor Jesús autor y consumador de la fe sabiendo sabiendo que tenemos que correr nuestra carrera con paciencia porque hay un pecado que me asedia que nos está persiguiendo entonces en este punto a mí me gustaría que usted mirara que la la escritura enseña reprende corrige e instruye en justicia para los que le gustan los mensajes buenos nada más la iglesia que la iglesia que tiene un pastor o un pseudo pastor que entre comillas le habla siempre lo bueno a la iglesia es una iglesia desbalanceada el pastor de los pastores a siete iglesias la jaló y sólo a una de ellas no la reprendió claro el buen pastor tiene esto sabe reconocer lo bueno de sus ovejas pero después le dice mira he hallado que está falto en esto en esto hermano verdad que a usted le gusta que le digan esas cosas tremendo lo primero que uno hace es que se pone medio colorado después si uno tiene así un espíritu reverde dentro de cierra los oídos y dice no es renuncio ato amarro cola de conejo botellita de jere terrible terrible pero usted no es así sólo sólo quiero sólo quiero que me mire que la palabra enseña y es útil para enseñar enseñar reprender corregir enderezarte de nuevo para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios que dice aquí hermano sea como perfecto equipado para qué cosa para toda buena obra bueno puedo hacer una pregunta es que se me olvidó enumerarlo pero ahí hay cuatro puntos o sea ahí hay enseñanza uno número dos reprensión número tres corrección y número cuatro instrucción en justicia es como una mesa de cuatro patas quite una quítenle una pata a su mesa es posible que que usted la la ponga contra la pared así y la calce pero pero nadie se va a poder sentar a comer en esa mesa porque todo lo que pongas en esa mesa se va a venir al piso necesitamos esas cuatro cosas hermano para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo entonces no perdamos no perdamos la visión incluso en nuestros devocionales los personales esos que usted en los que usted le dedica una hora al señor usted ya que legalista mi pastor si si no tengo un devocional de una hora no no es devocional usted tenga el devocional del tiempo que usted quiera yo se lo voy a respetar yo digo una hora porque el señor se jaló a los apóstoles y le dijo ni siquiera ni siquiera una hora has podido orar conmigo pareciera ser que esa es más o menos el estándar para para un apostolito y digo apostolito porque el apostolote de los de todos los apóstoles se pasaba la noche entera hablando con su papá y al día siguiente cuando cuando se empaneaba delante del pueblo decía yo les hablo a ustedes lo que yo le oí a mi padre decir bendito el nombre del señor Dios te bendiga se me fue esto todo el discipulado de 30 minutos en una solo una cosa en la necesidad de leer la palabra solo una cosa solo una cosa así le dijeron a Marta solo una cosa te era necesaria hacer ponte de pie quiero orar por ti gracias señor Pablo Pablo por favor si eres tan amable o o cristian cabrera los dos uno al piano y el otro a la guitarra oremos al señor unos minutos hermano santísimo Dios gloria a Dios cierre sus ojitos cierre sus ojitos yo quiero que usted levante su mano y le diga al señor señor dame la gracia de poder desechar toda malicia señor tienes que aprender que en el señor todas las cosas son buenas no es que te llenes de sospechas diciendo esto me parece demasiado bueno para ser verdad la sospecha trae duda la sospecha trae confusión y yo sé hermano que que Dios va a despertar esta hambre porque porque es profético y es genuino que el señor viene por su iglesia así que dice la palabra de Dios y los que tenemos tales promesas hemos hemos decidido santificarnos hemos decidido santificarnos así que yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a decirle al señor señor he decidido santificarme señor quiero vivir para ti aleluya hijo te estoy ministrando yo quisiera por favor que tú abrieras la boca no sé si llegaste ahora o llegaste ayer pero yo quiero pedirte por favor que cierres tus ojitos y te involucres con esta administración aunque ni siquiera se haya recibido la enseñanza solo dile al señor dame las fuerzas para desechar menciónelo toda malicia todo engaño todo engaño señor o Dios gracias Gracias. 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 Gracias.